Colombia, Colombia María Vargas, Colombia María Teresa Rodríguez, Colombia Ya vamos por la mitad del camino Colombia Sola desde que tenía 18 años Le encanta hacer este acuático Le encanta viajar Y su ciudad En orden aleatorio La primera Señorita Colombia Si por alguna razón La nueva Miss Universo No puede cumplir con sus tareas La Virreina Va a encargarse de todo Buena suerte niñas Y felicitaciones para las dos La Virreina es No puede cumplir con sus tareas 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 No puede cumplir con sus tareas